Buenas noches. Saludo con afecto a Luis Miguel Ariza. Vive en Barranquilla, Colombia. Lejos, lejos de acá, de Chilangolandia. Me compartió anoche tres poemas que publicó en su libro Esta noche hablaré de amor. Vive él, felizmente casado con Rosemary Balsa. Tiene tres hijos y me dice que escribe poesía, cuentos, novelas. Comparto con gusto su poema Quién soy, de dónde vengo. Espero leerlo como él lo escribió. Y es que leer poesía es un acto muy personal, íntimo. Y a veces, cuando uno lee, es distinto a lo que el poeta escribe. Dice, Gritaron que no soy de aquí, pero no me siento de allá, de más allá, ni tampoco de acuyá. Busqué en los anales de mi sangre y encuentro la mezcolanza de terribles batallas de poderosas razas. Llevo en mi cuerpo la decisión del judío. Traigo en mis venas la rabia del negro. Está, mi espíritu colmado de la sapiencia del indígena. Soy el mundo entero. ¿Y dices que no sabes quién soy? Soy la historia viva del pasado en presente. Conquisté idílicos corazones, azoté enemigos. Vagué por montes y laderas, ríos y quebradas, escapando de mis captores, huyendo de mis dolores. Mis raíces nunca mueren, aunque el árbol fallezca destrozado por la mano infame del corsario. Son mis raíces las que me hacen temerario. Atravieso siglos de sufrimiento y dolor. Revivo ante el amor como el brote ante la lluvia sobre el inerte osario. No podrán matar lo que nunca muere. No morirá mi pasado. No dejaré que muera mi presente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Grité en octámbulas noches pletóricas de placer, sumido en la congoja de mi ser? Como Adrián H. rebusqué el amor perdido, que una noche juró nunca sería acabado, no será socavado. Lo encontré en la desdicha de un mundo desterrado. Estaba destrozado por manos sangrientas de miradas sedientas. Pero nada me hizo desistir. Cambié de piel. Nací en nuevas especies. Me reconstruí del pasado. Atravesé mares, ríos y montañas con ahín cosado. Nunca dejé de insistir. Ahora soy el presente. Aquí estoy. Vengan otra vez, corsarios de mala suerte. Vengan por mi muerte que no muere. Podrán destruir el árbol. Más, las raíces seguirán arañando tu verdad. Soy el mundo entero. Con respeto, Luis, hasta Barranquilla, Colombia.